Más bella a mí Ven a mi lado Dos mil veinticentos Palso y su amigo Pero le gusta verme Si estará pensando Si va a comerme Si me está mirando Me está notizando Como las luces Puesta por mi cuarto Y tú elegiste que tú suenas Y me encanta mirarte jugando al candy Que te ganó ser ese grab pa' ti Porque estudiar ley no por madre Escribí canciones y una por ti Tú que tienes todo antes de salir Desde que viniste a verme a mí Desde que te vi No puedo estar con otro Que te estás picando A la misma de nuestra foto Mi cuarto es testigo De cómo te tocó Ese margen y me pone como un moto Moto, moto, moto de agua Quiero, quiero que venga por mí Porque aunque tú seas de marfella Pasa más tiempo aquí que allí Moto, moto, moto de agua Quiero, quiero que venga por mí Porque aunque tú seas de marfella Pasa más tiempo aquí que allí Desde que te vi No puedo estar con otro Estoy salpicando la misma de nuestra foto Mi cuarto es testigo de cómo te tocó Ese margen y me pone como un moto Ya son la zigzagía Sintiendo el amanecer Tú volviendo de fiesta Mientras te pienso en mi mente En la noche de San Juan En mi beso te quemé En la huelga solo vi El reflejo de tu piel Moto, moto, moto de agua Quiero, quiero que venga por mí Porque aunque tú seas de marfella Pasa más tiempo aquí que allí Moto, moto, moto de agua Quiero, quiero que venga por mí Porque aunque tú seas de marfella Pasa más tiempo aquí que allí Moto, 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 moto de agua Quiero, quiero que venga por mí Porque aunque tú seas de marfella Pasa más tiempo aquí que allí No, 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 no Verme a mirar La hora del calor Limpiando la presión No, 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 no Marfella Verme a mirar